hola amigos que dios los bendiga y gracias por su apoyo hoy vamos a poner a los banqueros contra la pared con estos datos tomen nota esta semana pegamos 7 parley suscríbete a mi plan y empieza de ganar mucho dinero aquí les dejo el dato para conseguir el dinerito hoy el que está más caliente para salir a primeras horas y la bomba del día ojo aquí tienen puro oro con este es donde nos vamos a afincar hoy el que veo más papita de todos para que los suelten y para llenar el saco de dinero alerta a todos vean al final del vídeo unos enlaces que les vamos a dejar ojo que siempre esos son los más precisos del datero cajota esos enlaces son los más fijos del día estos son la tapita y el batacazo el que todos esperaban el mega especial de cajota esta es nuestra permuta ganadora para el triple de hoy recomendada para zulia chance y tachira de cajota